A pesar de las dificultades evidentes que hemos tenido hoy para poder tener una entrevista en condiciones con el director de la oficina, hemos conseguido por dos vías, por la vía de agilidad mental de Silvia, de saltarnos al director y hablar con el director de zona, y paralelamente presionando a la oficina para que juntasamos con el director de zona. La oficina, misteriosamente, cuando han aparecido por su obligación de la oficina de avisar a los cuerpos de seguridad, porque estamos aquí, tienen que activar un protocolo interno, se ha activado, no pasa nada, han venido, nos han facilitado poder, los compañeros Mossos nos han facilitado poder entrar a la oficina a hablar con el director, y paralelamente la compañera estaba hablando con el director de zona. Es decir, hemos metido dos goles en un mismo partido, 12. Hemos conseguido contactar no solo con el director de zona de esta oficina, sino hemos conseguido contactar con el director de zona de su oficina, la oficina de Granollers. Era un señor que no sabía nadie quién era, pero al final ha aparecido. Eso es como los bullets, un día están, otro día no están, y cuando se van cortando van apareciendo más y más bullets. Bueno, no solo ha aparecido el director de zona, que es el responsable de su caso, sino el director de la oficina, de donde no la atendían a ella. Ha aparecido también un gestor de morosidad de la oficina, es decir, han aparecido bullets, rubellones, muchernones y de todo en un momento. De la época de bullets. Exacto. Entonces, se ha abierto ese canal de negociación. El lunes o el martes van a llamar a la compañera para darle una cita con ella, para negociar abiertamente el caso. Hemos puesto sobre la mesa que el tema es la condonación de la deuda, al momento de entrega de las llaves, la condonación de la deuda y un piso de alquiler social propiedad de la Caixa, en Cataluña. Esa es la batalla a la que vamos a ir a negociar y están dispuestos a negociar. Es decir, en una mañana, y Bernal, ¿no? En una mañana hemos conseguido, la presión popular ha conseguido y la compañera ha conseguido lo que lleva desde antes de la crisis luchando. O sea, que llevan siete años y medio. Se ha conseguido en una mañana. O sea, hemos conseguido que la entidad bancaria vaje a negociar una cosa que era innegociada, que era la condonación de la deuda y un alquiler social de una vivienda propiedad del banco. Hemos conseguido el objetivo, más que cumplido, y la semana que viene tenemos que darle seguimiento, a ver, para acompañar a la llamen del banco a negociar, pues en los servicios jurídicos tendrán que negociar con el banco también. No va a ir sola, porque en este proceso, como dijimos desde el martes que entró por la puerta, en el local de la Asamblea, no va a estar sola nunca. Y vamos a llegar hasta el final. Y el final es este, condonación de la deuda, vivienda y con alquiler social. A luchar, a crear ese poder popular. ¡Luchar, crear, poder popular!